Hola con todos El cuarto momento es el momento de identificación y selección de estrategias Para poder hacer esta identificación y selección de estrategias vamos a utilizar la matriz FODA La matriz FODA lo que va a hacer es facilitar la identificación de las estrategias Esas estrategias van a surgir del cruce de las fortalezas con las oportunidades las fortalezas con las amenazas las debilidades con las oportunidades y las debilidades con las amenazas Posteriormente esta identificación de estrategias posteriormente nos van a servir para poder determinar que estrategias vamos a implementar Los cruces de las fortalezas con las oportunidades debilidades y amenazas nos van a servir para poder identificar cómo utilizo las fortalezas para poder aprovechar las oportunidades Este cruce de fortalezas con las oportunidades me va a identificar me va a identificar cuáles son las potencialidades que tenemos Nos va a permitir también identificar de qué manera utilizo las las fortalezas para poder enfrentar las amenazas y este cruce de fortalezas con amenazas me va a identificar cuáles son los riesgos que tenemos Me permite también identificar de qué manera vamos a superar las debilidades para tratar de aprovechar las oportunidades El cruce de las debilidades con las oportunidades me va a identificar cuáles son los desafíos a los cuales me voy a enfrentar Y por último me permite identificar de qué manera supero las debilidades para poder enfrentar las amenazas Y este cruce de las debilidades con las amenazas me va a permitir identificar cuáles son las limitaciones que tiene nuestra institución ¿Para qué realizamos el FODA? Realizamos el FODA para poder identificar fortalezas y de esta manera consolidar las fortalezas para poder identificar cuáles son las oportunidades que tenemos y qué debemos de hacer para poder aprovecharlas Permite identificar nuestras debilidades y de qué manera vamos a poder compensar estas debilidades y nos permite identificar las amenazas para poder neutralizarlas o eliminarlas en el caso de que se pudiera eliminar a resumen los elementos del sistema de planeación o de planificación empieza con la definición de la visión la misión los principios y los valores de la institución la visión es establecida por el líder de la institución luego hay que establecer cuáles son los objetivos las acciones y las tareas el proceso de planificación estratégica visto de manera gráfica empieza con el establecimiento de la visión la misión y los valores luego hay que identificar haciendo un análisis interno y un análisis externo hay que identificar cuáles son los macro problemas centrales identificar los macro problemas centrales hay que definir cuáles son los objetivos cuáles son las acciones y cuáles son las tareas bien hemos revisado hasta ahora el planeamiento estratégico lo que vamos a revisar ahora es el planeamiento operativo habíamos visto que el planeamiento estratégico usualmente es un planeamiento a mediano o largo plazo usualmente 3 a 5 años y el planeamiento estratégico se realiza para la institución para la organización o para la empresa en cambio el planeamiento operativo es un plan que se realiza a corto plazo usualmente es de manera anual y se puede realizar en diferentes unidades funcionales cada hospital cada servicio cada área o en cada establecimiento de salud del primer nivel de atención a nivel de una red o a nivel de una micro red otra diferencia que hay entre el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo es que el planeamiento como lo vamos a ver posteriormente el planeamiento estratégico tiene una visión y tiene una misión el planeamiento operativo no tiene visión ni misión pero usualmente toma la visión y la misión del plan estratégico entonces si nosotros tenemos un plan estratégico por ejemplo para 5 años cada año debemos de hacer un plan operativo y para poder cumplir con este plan estratégico elaborado para 5 años tendría que realizar 5 planes operativos un plan operativo durante cada año ¿cuáles son los elementos de planeamiento operativo? el planeamiento operativo empieza con la identificación de problemas luego hay que analizar la selección y priorización de los problemas en tercer lugar el análisis de estos problemas en cuarto lugar determinar cuáles son los objetivos generales y específicos y finalmente hay que analizar la programación de las actividades ¿cómo identificamos los problemas? existen técnicas documentales hay que revisar documentos documentos de gestión informes datos estadísticos etcétera a través de técnicas de observación directa la observación in situ de algún área algún servicio a través de encuestas a trabajadores de salud a encuestas a usuarios de la institución a través de censos en la población general a través de técnicas interactivas y es uno de los más utilizados para elaborar los planes operativos es a través de las lluvias de ideas ¿en qué consiste la lluvia de ideas? se reúne a todo el personal de salud desde el vigilante hasta el gerente de la institución o la organización todos se reúnen y todos empiezan a identificar y formular problemas que para cada uno les parece los más relevantes esto vendría a ser una lluvia de ideas ¿cuáles son los criterios para priorizar problemas? el primer criterio es la magnitud del problema es decir ¿cuál es la cantidad de la población que es afectada por el problema? la cantidad de la población es toda la población es un grupo de la población es un grupo que está en riesgo etcétera en segundo lugar tenemos la trascendencia es decir ¿qué tan importante es el problema para la salud pública? ¿cuál es el impacto que causa sobre la salud de la población? el tercer problema es es si hay intervenciones que son eficaces es decir ¿qué posibilidades de solución tiene el problema que hemos identificado? los problemas que identificamos obviamente tienen que tener algún tipo de solución los problemas que no tienen solución se pueden identificar pero no pueden ser intervenidos y por último el último criterio es el de riesgo ¿qué probabilidad tiene el problema de ocasionar daños importantes a la población? pues estos son los cuatro criterios para poder priorizar problemas magnitud trascendencias eficacia de la intervención y lo mismo